La voz se mira, se ve un nudo aquí. No, pero aquí no... No, demasiado macho. Porque anoche, anoche o en la madrugada, ¿vale? Tuve un sueño con el tipo, que él está dando un discurso, ¿no? Pero el discurso que él está dando no era multitudes, sino así como él se reunía con familia, gente, así. Y yo veo que él está pálido y está como cansado, así. ¡Pero, yo rápido me le pongo al lado! ¡Rápido! Me acerco a él, porque veo que está como jodido, como enfermo. Y entonces, él me dice, ¿cómo te diste cuenta que estoy mal? Yo le dije, yo le dije, mi gran comandante, algo así le dije yo, mi gran comandante, mi comandante supremo, porque lo noté. Y le puse el hombro así, el hombre se apoyó en mí, terminó el discurso y nos fuimos caminando. Él intentó cantar una canción cristiana, pero no lo podía y yo la terminé cantando, yo la iba cantando con él. Eso tiene mucho significado. ¡Me robaron! Y entonces yo, yo me fui, que la voz se me quebraba y ganta. Y él me explicó cosas y me dijo, mira, esto, esto y esto y esto. Pero nunca lo... Después fue él que me dijo, ¿cómo te diste cuenta que estás enfermo? Pero una cosa que me dejó a mí... Sí, eso quiere decir que él no se apoyó en ti, porque ve, ya él no está, él está muerto, pero tú estás aquí para continuar la batalla. Y yo voy, yo voy, hermano, yo voy a hacer un juramento al... Yo voy allá, yo voy a hacer un juramento en el cuartel de la montaña. Yo cuando... Yo no quisiera verlo, a verlo... Yo no quise haberlo muerto así. No, yo sé que no podía. Yo no... Usted eso día él no era mal. Aquí... Y Darío... Darío vio, me dijo, vengase, que usted no va a hacer cola. Vengase, para que yo lo pase, por la cola preferencial. Hermano, yo no puedo, yo no puedo. No puedo, no puedo. Yo prefiero ir después, porque yo sé que... No, yo lo voy a hacer con Bel un ratito ahí. Yo lo... Por mi madre, que yo lo vea ahí, yo me tiro a llorar ahí. Yo estuve con Chávez, así, a dos metros, con Chávez. En la última... En las elecciones, cuando él se fue en Cribillo, estuve saliendo en Miraflores. Qué cosa tan impresionante. Dígamelo, camarada.